Gracias por continuar con nosotros, esto es Academia de Padres. Hoy tenemos también un tema interesante, continuamos con los temas interesantes. En este caso vamos a cuidar y a conocer un tema sobre la salud familiar que tenemos entonces para hoy. Eso es así, Denise, un tema que hacía mucho que queríamos tener aquí en el programa, en Academia de Padres. Y vamos a hablar de escoliosis, ¿y qué es esto? Probablemente usted esté pasando en casa de esta situación y no se haya dado cuenta. Para ello tenemos hoy una visita muy especial, está con nosotros el Dr. Garis Dotsman, ¿verdad que sí, Pedro? Así es, Garis Dotsman. Correcto, él es un médico estadounidense con más de 35 años de servicio de salud, especialmente en el área de la escoliosis. Y va a compartir con nosotros, tengo que decir del Dr. Garis que es un experto mundial para el tratamiento alternativo de la escoliosis, sin tener necesidad de cirugía, oye usted, sin necesidad de cirugía. Y pues bueno, está aquí presente en República Dominicana con diferentes momentos, diferentes clínicas, como también ofrece servicios en los Estados Unidos con este tema de la escoliosis. Así que les dimos al quiropráctico, Garis Dotsman, bienvenido al programa, un gusto tenerlo con el Dr. Un placer. Un placer. Es mi placer. Correcto. Pedro nos va a ir traduciendo con el Dr. el contenido de este diálogo que vamos a tener para todo nuestro público aquí en Academia de Padres. Excelente. Pedro, iniciamos con lo básico, ¿verdad? ¿Qué es una escoliosis? ¿Cómo podemos identificarla? ¿Cómo podemos identificarla? Bueno, la escoliosis es usualmente los primeros shows en jóvenes jóvenes, principalmente. Sí, la escoliosis empieza a aparecer básicamente en jóvenes, en niñas jóvenes. La escoliosis es una curvatura lateral de la cabeza. Muy comúnmente cuando el niño se mueve hacia adelante, podemos ver que un lado de la espalda es más alto que el otro lado. Y es muy importante que una vez se puede notar una escoliosis, hasta tomar acción lo más rápido posible. Porque la edad de 11, 12, 13, cuando las hormonas están cambiando en el cuerpo, es cuando la curva, que puede ser muy mínima, puede llegar a una curvatura que puede necesitar cirugía. Ahora, la mayor cantidad de pacientes, queríamos decir, son adultos con muchos tipos de escoliosis. Pero muchos de estos adultos han sido decidos que son demasiado altos, que son demasiado altos para ser ayudados. Pero hay muchos de estos adultos que le han dicho que son muy mayores para que los obesos están muy desgastados para poder ser ayudados. Pero parte de nuestro programa Scully Fit está diseñado para ayudar a los adultos a sacarlos del dolor, a hacer que sus columnas estén más fuertes. Excelente, Dr. Gary, y como padres, podríamos comentar a nuestros hijos que tenemos un problema de posible escoliosis. They don't have a possible escoliosis problem. Well, first of all, you need to look at the history of the family to see if there's scoliosis in anybody in the family, grandparents, aunts, uncles. Lo primero es ver el historial de la familia. Si ha habido casos de escoliosis en tíos, en abuelos, en cualquier miembro de la familia anterior. Secondly, en segundo lugar, when the child goes to see the pediatrician, cuando el niño va a ver al pediatra, the pediatrician will normally look for the scoliosis as part of an examination. El pediatra normalmente va a notar si hay una escoliosis en el examen físico. But the parents also have the child bent forward, put their hands on their knees. Pero los padres también pueden hacer que los niños se doblen hacia adelante, pongan las manos sobre las rodillas. And look to see that the back is level. Y ver si la espalda está nivelada. Also, they can look at the body to see if it's shifted to one side or the other side. También notar si el cuerpo se dobla de un lado o el otro. Y si notan cualquiera de estos síntomas, de estas características, es bueno llevarlos a donde un quiroprático, en nuestras oficinas quiropráticas, donde podemos tratar esos problemas desde temprana edad. Excelente. Doctor, una escoliosis solamente se desarrolla o se produce a medida que va creciendo la columna vertebral o se pudiera desarrollar ya, joven, una persona, por algún mal hábito, alguna posición. Escoliosis es solo desarrollado mientras creciendo, ¿O es algún evento o algún mal hábito que causa escoliosis? Typically, la escoliosis viene de un programa genético en el cuerpo que hace que la curvatura se despegue. Generalmente, generalmente la escoliosis viene por causas genéticas que causan que esa curvatura en la columna se produzca. Pero, un trauma o un tipo de evento puede también causar o empezar una escoliosis. Y hay algo que se llama scoliosis adulto, que ocurre con mujeres adultas cuando se van a pasar menopausia. Hay un tipo, por ejemplo, específico de escoliosis que pasa con las mujeres especialmente cuando transcurren a través de la menopausia. Excelente. That's what you said. En esos casos podemos notar en adultos, en el caso de las mujeres, un caso de escoliosis. Perfecto. Doctor Gary, y bueno, y decirle también que conversamos con nuestro traductor estrella, con Pedro, a ver, Pedro, el apellido suyo que lo tengo por acá. Pedro González. Pedro González, correcto, sí, gracias y disculpe. Pues, a ver, una persona que con una escoliosis no se trate, ¿qué efectos tiene en esta persona cuando no hay un tratamiento adecuado de ella? What happens when a person has escoliosis and does not treat the escoliosis? What effects, what causes that escoliosis in the body? Well, many scoliosis can progress to a degree of curvature that creates a big deformity. Ok. Algunos tipos de coliosis pueden crecer a tal escala que pueden lograr una deformación de la columna que sea muy pronunciada. And if the curvature is very big, it affects the heart and the lungs and the other organs. Y si la curvatura es muy grande, puede afectar el corazón, los pulmones y cualquier otra otra. Y como la columna vertebral protege nuestro sistema nervioso, it's very important that in chiropractic we make sure the vertebrars are in proper alignment. Es muy importante que nosotros en la chiropractic buscamos que la columna esté alineada propiamente. Porque aparte de la escoliosis, muchas personas tienen migraines, dolores de espaldas, cosas muy comunes en la población. But very often the problem is a misalignment of the spine called the subluxation. Y esa causa de esos malestares, en muchos casos, es cuando hay un desalineamiento en la columna que se llama subluxación. So most of our patients are people of all ages with different kinds of problems that relate back to the nervous system. Y muchos de nuestros pacientes son personas de diferentes edades cuyos problemas se originan en la columna. Like problems with the disc, problemas con los discos, el sistema nervioso. Problems with the headaches, as we talked about. Problemas de dolor de cabeza, como mencionamos. Problemas with balance and many different problems. Problemas con el balance. Una variedad de problemas. Perfecto. ¿Cómo podemos, doctor, cuidar nuestra columna en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en la casa? ¿Cómo podemos cuidar nuestra columna en nuestro día a día, en nuestro trabajo? ¿Cómo podemos cuidar nuestra columna? Bueno, es muy importante mantener la columna flexible. Es muy importante mantener la columna flexible. You also want to eat properly, have vitamins, but exercise and stretching is very important. Pero el ejercicio y el estiramiento son muy importantes. And that should be done of all ages. Eso debe hacerse en cualquier edad. No hay una edad específica, en cualquier edad debe ser hacerse. Y algo muy, muy importante que la persona debería es tener exámenes de la columna. Because very often they don't know they have a subluxation. Porque muy comúnmente la persona no sabe que tienen subluxaciones. Until there's enough inflammation to give them pain. Hasta que hay suficiente inflamación para causar dolor. You don't want to wait for that to happen, because that means the problem has already been there for a certain length of time. Y no queremos que eso suceda, porque eso significa que ya el problema ha estado ahí por mucho tiempo. Excelente. Y dígame, doctor, ustedes han desarrollado un método, el Scully Fit, en el cual el paciente puede ser tratado, puede ser una cirugía, vamos a decir, una cirugía no invasiva. Un tratamiento sin cirugía. Un tratamiento no invasivo. ¿De qué se trata esta propuesta, este tratamiento que ustedes desarrollan, que están ya aprobados y que ha dado sus resultados por tantos años? ¿De qué se trata el Scully Fit? Let us know about this Scully Fit program that helps better to treat people with sculiosis without a cirugía. Okay, there's three components to the Scully Fit program. Hay tres componentes para el programa de Scully Fit. One is to make sure the spine is in alignment with chiropractic. En primer lugar es asegurarnos de que la columna esté alineada a través del cuidado chiropractic. The second is specific scoliosis exercises that we teach based on the person's curve. Lo segundo es ejercicios específicos que están desarrollados dependiendo de la curvatura que tenga la persona. Y en tercer lugar hay un tipo de faja que la persona usa debajo de su ropa que es prácticamente indetectable. Now, part of the chiropractic, we use special equipment to stretch the spine and to derotate the spine in three dimensions. Así que dentro del tratamiento quiropractic, trabajamos para alinear la columna quitando cualquier tipo de rotación que tenga problemas. Y tenemos estos equipos especiales para tratar con los desalineamientos de la columna en las cuatro clínicas que tenemos en el país. Excelente, excelente. Y bueno, justamente, de ser una de las preguntas que teníamos, Dr. Gary, Pedro, el dónde nosotros podemos acceder a este servicio. Son cuatro clínicas que tenemos acá en República Dominicana. También está su sede en los Estados Unidos, Nueva York. ¿Cómo acceder? ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde están ubicados? Bueno, la mejor manera de encontrar un lugar en Puerto Plata es en el 20 de diciembre. Sí, por ejemplo, para las personas que nos están viendo de Puerto Plata, estamos ubicados en el 20 de diciembre. En Santiago, en Las Cajenes. Calle Las Carreras. no, no, para nada no, no en Santo Domingo en Bellavista en Bellavista, en Santo Domingo y en Gastro y si van a nuestra página de internet www.quiropractico.com www.quiropractico.com www.quiropractico.com.deo pueden ver no solo dónde están las localidades pero los diferentes programas que tenemos los costos, los diferentes especiales que ofrecemos a la gente para ayudar a mantener los costos pueden ver no solamente la ubicación sino diferentes informaciones relacionadas a lo que hacemos también, por ejemplo, los diferentes planes los diferentes costos y también los especiales que logramos para poder mantener los precios asistibles doctor, antes de partir algún consejo especial a toda la familia que nos está sintonizando alguna recomendación especial para el cuidado de toda la familia de esta parte tan importante que es el sostén del cuerpo before we leave any comment anything that you can say to the family so we can take care of this important part of the Bible the thing I would say the most is that everybody must realize that God gave us everything we need inside to heal ourselves lo que más me gustaría empatizar es que Dios le dio al cuerpo todo lo que necesita para poder tener sanidad desde adentro and we've been given tools food, water, air to help ourselves y se nos ha dado herramientas alimentación, agua, aire para poder ayudar but we were also given each other to help each other pero también se nos ha dado unos a otros para ayudarnos mutuamente and chiropractic is here because chiropractors are here to help other people have a better life la chiropractic está aquí para ayudar a otras personas a tener una mejor calidad de vida excelente, excelente bueno nosotros muy agradecidos a ustedes con esta tan importante y esperanzadora también para muchas personas viviendo esta situación en esta condición y también estamos muy agradecidos por tener esta oportunidad de compartir este mensaje esta información con todo el pueblo dominicano excelente muy bien agradecemos al doctor Gabriel Deutschman y a Pedro González que nos han acompañado para tratar este tema de tanta trascendencia Denise de la escoriosis que muchos casos están hay en Dominicana hay en tu familia y probablemente ni cuenta nos estemos dando estamos sufriendo de esta condición y así es ya escuchamos ese pequeño ejercicio que podemos hacer en casa de cómo colocar a nuestros niños para poder identificar a temprana edad si tiene alguna condición de escoriosis y el lugar perfecto para donde ir a detectar y a dar continuidad a esto y como bien destacó el doctor o sea no solamente porque tenga la escoriosis sino para ver cómo está tu columna es como una manera de cuidarlo por rutina para para que esté siempre sano pues reiteramos nuevamente el agradecimiento este es su casa Pedro le dices al doctor que cuando ese eso es una plataforma para poder comunicarse a toda la familia dominicana mi placer mi placer gracias gracias muchísimas gracias doctor gracias Pedro nosotros vamos a continuar que queda contenido todavía aquí en Academia de Padres no se vayan nosotros continuamos así que que decidir EscoliFit es un programa para pacientes con escoliosis que ayuda a mejorar su estado de salud basado en su tipo particular de curvatura espinal esta paciente de 13 años con escoliosis está recibiendo estiramiento en tres dimensiones al mismo tiempo esto es parte de EscoliFit el programa integral de escoliosis del centro quiropráctico Mission Life y levántate guerrera porque tú sabes pelear sabes pelear oh 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 excelente participación y exponencia del doctor Jair Gouchman bien puntual Francis y todas esas interinformaciones secretarias me gustó o sea yo cerrando aquí voy a ir a poner a Melia hacer el ejercicio a ver si está todo bien así que es una información para toda la familia del cuidado y salud de la columna natural y ahí se derivan muchísimos problemas tuvo él y yo le creo ¿verdad? muy valiosa información agradecemos muchísimo a Jauri y a todo el equipo acá de Televida que nos hizo posible tener al doctor Gari aquí con nosotros en esta ópera así es y bueno nuestro traductor Pedro González también muy amable pudo llevar claramente todo lo que decía el doctor Gary a todos ustedes que nos están necesitando es correcto también agradecer a la doctora Margarita Catrinco que estuvo con nosotros al principio del programa trabajando en el tema de la hipersexualización un tema tan importante señores tenemos que trabajar estos temas con nuestros muchachos no podemos dejarlo para mañana tenemos que actuar ahora no nos lamentemos hay que hacer un caso ay que pena que triste no la tarea comienza hoy vamos a todos a así es garantizar que las cosas mejoren en casa así es y no saben quién es el culpable es algo que solo vamos a hacer sin intención ¿verdad? pero ya es tiempo de tomar medidas y poder evaluarlo nosotros y poder también proyectar la mejor manera para nosotros siempre es una oportunidad buena para recomenzar para rectificar y volver ahí a esa yo sé que usted es una madre un padre ejemplar y si pasó algo retome su camino vamos a la marcha porque es el momento ahora el propicio de hacerlo con este mensajito llegamos a un tariz de nuestro contenido de la jornada de esta semana hoy va a tener una invitación a redes sociales ¿a dónde nos vamos a encontrar? por acá redes sociales en Instagram Facebook pero especialmente con nuestro cariño por nuestro canal de YouTube ahí podrá ver nuestro programa allá a su lado podrá disfrutarlo compartirlo y ahí nos da doble cariño cuando nos viene por allí especialmente en estos tiempos y en estos medios que esta es nuestra forma de comunicarnos y mantenernos en contacto y por supuesto ahí siempre debajo nos pondrá la información de la retransmisión de nuestros programas para que esté al día siempre con nosotros bien pues nada yo sigo con mi ternura ternura para ya ver aquí Melinda me puso en esto hoy la próxima semana bye buenas noches buenas noches gracias